sabías que un huevo te puede chupar la azúcar de la sangre mira cómo prepararlo de la forma correcta este remedio es muy fácil de preparar y muy económico todos están hablando de este remedio y por eso te lo comparto bienvenido a otro vídeo de tu canal salud con sus heridas si te gustan los temas de salud y remedios caseros entonces dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas cada nuevo vídeo la dieta es una de las mejores formas para controlar el azúcar en sangre debemos mantener la glucosa raya si no queremos padecer enfermedades crónicas como la diabetes o padecer obesidad además te contamos cómo controlar el azúcar en la sangre sólo con un huevo hervido de una manera simple pero bastante efectiva todos pensaríamos que en pleno siglo 21 conseguiríamos gozar de una excelente salud por los avances médicos y tecnológicos sin embargo en cuestiones alimenticias todavía tenemos mucho que aprender existe un viejo refrán que dice eres lo que comes haciendo referencia a lo que ingerimos gran parte de nuestra salud depende de nuestra alimentación esto se debe a que el organismo necesita ciertos nutrientes y cierta calidad de alimentos pero las nuevas tecnologías nos han proporcionado los famosos alimentos transgénicos los productos procesados y los refinados algunos de ellos realmente son peligrosos para el cuerpo como si esto fuera poco nuestro ritmo de vida y nuestros trabajos nos mantienen tan ocupados que la dieta pasa bastante desapercibida esto nos lleva a consumir comidas rápidas las cuales son muy pocas nutritivas las comidas rápidas los ayunos prolongados son costumbres que dañan notablemente nuestra calidad de vida así un buen día nos realizamos un análisis médico y nos encontramos que nuestro nivel de azúcar y colesterol se encuentran por las nubes como es posible esto es debido a nuestra alimentación poder controlar el azúcar en la sangre es una excelente forma de evitar la diabetes en un futuro esta enfermedad afecta nuestra vida severamente por ello hoy te contamos de qué forma puedes contribuir para controlar el azúcar en sangre solo con un huevo duro a continuación compartiremos contigo una forma muy sencilla de controlar la glucosa pero antes de continuar comparte este vídeo en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también se enteren de esto este es un nutriente natural a corto plazo es decir que deberás hacerlo por unos días y luego abandonarlo es recomendable que haga este remedio por las noches antes de ir a dormir ingredientes un huevo un recipiente profundo un poco de vinagre de sidra de manzana un tenedor modo de preparación coloque el huevo a hervir por aproximadamente ocho o diez minutos luego retire el huevo y colócalo en un recipiente con agua a temperatura normal para que puedas pelarlo sin quemarte después deberás coger el tenedor y realizar algunos pinchados pero trata de no partirlo esos agujeros servirán para que el vinagre penetre después coloca el huevo en un recipiente y agrega vinagre hasta cubrir al menos la mitad del huevo déjalo allí reposando durante toda la noche a la mañana siguiente consuma el huevo junto a un vaso de agua tibia el agua ayudará a ingerir mejor el huevo y a quitar el sabor de la boca en caso de que el vinagre sea demasiado fuerte para ti repite este procedimiento tres veces a la semana durante dos semanas luego vuelve a realizarte los estudios de rutina y notarás cambios significativos en los niveles de glucosa si comparas los resultados podrás darte cuenta que esta es una maravillosa forma muy sencilla de controlar la glucosa esperamos que esta información te haya sido de mucha ayuda si es así no olvides de darle like al vídeo y compartirlo dios les bendiga a todos si has llegado hasta aquí déjame una fruta en los comentarios para saber que viste el vídeo hasta el final por favor comparta este vídeo para que así ayudes a otros que lo necesitan si deseas saber más consejos de salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo a continuación te dejamos unos vídeos relacionados que te pueden interesar nos vemos en un próximo vídeo